Bueno, la idea surge de una iniciativa colectiva, digamos, de varias instituciones en la que el Museo Regasofía se incorpora con mucho convencimiento dado que los años 80 es un periodo en el que estamos trabajando permanentemente en la investigación de las prácticas artísticas del momento porque en general en un teatro independiente muy especialmente faltan espacios de investigación y de recoger documentación sobre ello. El teatro independiente además supone mucho de prácticas efímeras que han estado documentadas y todo lo que exista nos parece importantísimo darle visibilidad y ponerlo en común. Por tanto, la idea surge de esta necesidad de visibilizar un periodo importantísimo para la historia del teatro en España. El año pasado organizamos una exposición que se llamaba Mínima Resistencia y en el marco de esta exposición varias actividades. Mínima Resistencia, el núcleo central era en los años 80, los 70, los 80 y las transformaciones, las prácticas artísticas. Y en el marco de esta exposición hicimos un seminario, unas mesas redondas y unas conferencias sobre la danza de los años 80, los cambios en los lenguajes artísticos, los cambios en la manera de tratar el cuerpo, etc. Y ahí también se gesta la idea de continuar trabajando en la escena en este periodo. Es un cambio espectacular el que se implica el teatro independiente por lo que supone de pasar del mito del artista más a la práctica colectiva, a la ocupación de los espacios urbanos. Y esto verdaderamente se está reflejando y creo que se refleja en la sociedad actual y en lo que está pasando ahora. Existe un mayor compromiso del artista y de los colectivos artísticos con las situaciones políticas, las situaciones sociales, económicas del país. Se posiciona muchísimo y creo que es importante y además es muy significativo cómo esto se parece tanto a la situación que estamos viviendo actualmente con estas transformaciones tan increíbles que estos días están pasando en nuestro país. El proyecto es un proyecto de investigación permanente. Entonces se inicia este año la primera actividad de visibilidad que no significa que sea la más importante, es importantísimo el trabajo que será en la web, el trabajo de documentación y de recoger y de poner en común toda la documentación. El museo de Reina Sofía está muy dispersa y su visibilidad se inicia en noviembre a través de un seminario y unas conferencias aquí en el Museo de Reina Sofía. Lo hacemos todo juntos las cuatro instituciones, lo que pasa es que pasan cosas en las diferentes instituciones cada año. Lo que pasa es que sí que se inicia este año en el Museo de Reina Sofía la primera actividad que será más visible de cara al público, que es el seminario. Los siguientes años se irán a hacer en las otras instituciones. Pero lo más importante es este trabajo en común que estamos realizando y que nadie es más visible ni más importante que el otro, sino que irán pasando cosas en todas las instituciones. Y están pasando cosas y se están investigando desde cada una de ellas. Estamos trabajando en la comprensión. Queremos relacionarlo muchísimo en el caso del museo, queremos relacionarlo mucho con lo que estamos trabajando desde la colección, desde lo que estamos trabajando en la investigación que hacemos en general sobre los años 80, o sea que lo seguimos discutiendo en las mesas de trabajo que hacemos con todas las instituciones. Como te digo, como es un trabajo colectivo, todos participamos en lo que mejor hacemos o lo que podemos. O sea que también va a ser un trabajo en común los contenidos de la web, efectivamente. Y quedará y linkará con todas las instituciones. A tres años vista, sí. A tres años vista con la idea que siempre hablamos de no cerrarnos a nada. Como es un trabajo que estamos haciendo en debate y en discusión conjunto, si de aquí a tres años vemos que hay otra necesidad y que debemos continuar, lo vamos a hablar. Pero en principio nos pusimos un objetivo no a corto plazo, porque las cosas a corto plazo al final no dejan el pozo que deberían. Entonces decidimos darnos un tiempo para trabajarlo profundamente, rigurosamente, para hacer parte para el máximo de protagonistas de la época en nuestro proyecto, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!